Bienvenidos. En la sección anterior hablamos de concepto y prácticas para el trabajo en red. En esta hablaremos sobre las metodologías para iniciar el trabajo en red y de forma colaborativa. Un concepto clave para poder entender el trabajo en red es el concepto de Kaordi. Este concepto fue acuñado por una persona que se llama Dijok. Y este concepto habla de que nosotros en las organizaciones, en nuestro día a día, podemos manejarnos en dos mundos. En el del caos o en el del orden. Cuando nos manejamos en el mundo del caos existe más flexibilidad, creatividad, estamos más expandidos, etc. Cuando nos manejamos desde el punto de vista del orden existe mucho más estructura, existen pasos, existen procesos. Lo que nos decía esta persona que una manera, un punto de equilibrio importante para que estemos relacionándonos y para que estemos trabajando y para que estemos gestionando y donde mexe el trabajo en red es la intersección entre el caos y el orden. Es decir, el trabajo en red funciona en una relación de una cultura colaborativa con una metodología de trabajo en red que nos va a hablar de los procesos. Para poder entender la cultura que este gerreo, lo que hablamos, cultura colaborativa, lo vamos a asociar a un barco. Pero a diferencia del barco que siempre nos han relacionado de alguien que dirige y el resto rema, que es como en general podemos entender las organizaciones individualistas o jerárquicas, este barco va a ser un barco a vela. Que lo que mueve el barco es un viento de la colaboración. Pero ese viento de la colaboración y este barco no se mueve solamente porque tenga la vela, sino que se mueve porque se generan varias sinergias. Y en esta sinergia hay cuatro aspectos claves que marcan la navegación de este barco. Primero, que desde el punto de vista del timón hay un propósito. Y ese propósito se ha desarrollado lúdicamente. Y cuando hablamos de lúdica es que la gente lo pase bien, se motive en relación a los procesos y las cosas que desarrolla en su organización. Lo segundo, que exista fraternidad y amor. Es decir, que el barco avance en procesos de aceptación y conexión entre las personas. Y otro aspecto clave que hace que el barco se mantenga en equilibrio cuando vienen las olas, porque las organizaciones muchas veces tienen problemas, tienen crisis, es un equilibrio que se da entre la proacción y la humildad. Es decir, necesitamos que la organización tenga capacidad de emprendimiento, tenga capacidad de desarrollar cosas, de proacción, pero por otro lado tenga la capacidad de ser humilde, tenga la capacidad de desprenderse de las cosas que hace y desarrolla. Esta relación se da en términos de que nadie es dueño de la organización de todo y no hay gente que sea los superman en la organización. Por lo tanto, necesitamos esta relación de humildad y proacción o de emprendimiento y desprendimiento. El emprendimiento lo desarrolla en todo, no solamente una persona. Por lo tanto, estas cuatro características claves harán que el barco se mueva. Y cuando hablamos de un concepto que es la ley del movimiento de las redes, tiene que ver que cuando nosotros colaboramos, cuando desarrollamos aspectos que favorecen a otras personas, esa colaboración en algún momento, como un viento, se nos va a devolver. Es como un boomerang. Cuando lo lanzamos, el boomerang viene de vuelta. Cuando yo colaboro contigo, cuando desarrollo algo, hay otra persona o en otro aspecto en la cadena de conexiones que nos va a favorecer y nos va a colaborar. Junto a la cultura tejerredes, junto a la cultura colaborativa que la hemos asociado a un barco, a vela, que navega, necesitamos de un mapa de navegación. Y ese mapa de navegación va a ser nuestra metodología, o lo que hemos llamado la metodología tejerredes de trabajo en red. Esta metodología tiene las siguientes características. Por un lado, tiene tres procesos claves. Procesos de generación de valor social, procesos de generación de valor del conocimiento y proceso de generación de valor de uso. Además, por un lado, tiene participantes, tiene personas que participan, y ya vamos a hablar, que tienen distintos roles. Y por otro lado, también existe un rol que ya hemos hablado que es clave, que es el del articulador. Y además, en esta metodología existen las tecnologías sociales, que son los artilugios, como ya hablamos, que permiten que el trabajo en red ocurra, que permite que las personas se empoderen para conectarse entre unas y otras y llevar sus procesos, sus propósitos, a la acción. Estas tecnologías sociales, también dijimos que podían ser virtuales o presenciales. Por lo tanto, el conjunto de la metodología tejerredes tiene que ver con todos estos elementos, estos procesos, los participantes, el rol del articulador y las tecnologías sociales en sí. En estas características claves que hemos hablado de la metodología tejerredes, la de los procesos son sumamente importantes. Hablamos de tres procesos clave. El primero tiene que ver con mantener y desarrollar los procesos que generan valor social. Es decir, que las personas se relacionen y se conecten. Eso es clave en cualquier trabajo en red colaborativa. Si las personas no tienen sentimientos, no se escuchan, no tienen feeling, no va a ocurrir el trabajo. Generalmente, en el proceso de valor social se caracteriza porque hay muchas personas que se están conectando. Nosotros, cuando desarrollamos una comunidad, cuando desarrollamos nuestra organización, necesitamos desarrollar alrededor una comunidad de clientes, una comunidad de proveedores, una comunidad de personas en general que van a estar interactuando con la organización. Generalmente, en esos espacios vamos a encontrar creatividad. Generalmente, en esos espacios vamos a encontrar mucho más flexibilidad. Por lo tanto, una manera de mantener el trabajo en red es darle mucho impulso a la generación de ese valor social. El segundo proceso tiene que ver con el valor en el conocimiento. Ese es un proceso clave, que las personas compartan su experiencia, compartan sus saberes. Generalmente, no se hace con todo el mundo como en la generación de valor social. No es necesario que todo el mundo se esté compartiendo conocimiento y experiencia. Generalmente ocurre con un grupo de personas que está más interesada en el propósito de la organización. Es un grupo más reducido. Estas personas en general llevan a la práctica interacciones con tecnologías sociales tipo hacer talleres, reuniones o interacciones virtuales que permitan, de alguna manera, como decíamos, intercambiar esos saberes. Por lo tanto, un segundo proceso importante que hay que mantener en paralelo para que se mantenga el trabajo en red es ir cultivando este valor en el conocimiento. Y el tercero tiene que ver con el valor de uso. Las organizaciones no solamente viven del amor, o de los saberes. Las organizaciones viven también porque hacen proyectos, porque desarrollan temas económicos. A veces el valor de uso puede estar asociado al intercambio económico o también al trueque. Pero lo importante es que se ponga a mente. En general, este proceso a veces es desarrollado por un número más acotado de personas que en el valor de conocimiento y que en el proceso del valor social. Generalmente, estas personas son las que van a estar dispuestas a colocar tiempo, a colocar recursos para desarrollar proyectos. Por lo tanto, y resumiendo, cuando estamos haciendo el trabajo en red, hay que tener activos estos tres procesos en paralelo. Este último proceso de valor de uso, generalmente hay menos creatividad, porque hay un grupo de personas ya más reducido que siempre se está juntando. Como decíamos, hay menos personas también. Y por otro lado, hay un poquito menos de flexibilidad. Existe un poquito más de rigidez en el contexto de la organización o de las personas que están trabajando el valor de uso. A veces, y aquí viene el juego, cuando necesitamos creatividad, cuando necesitamos desarrollar nuevas ideas, nos vamos a ir a todas esas personas que comparten el valor social. Cuando necesitamos concretar, nos vamos a ir a aquellas personas que están trabajando en el día a día y que quieren jugársela por la organización. Cuando necesitamos un punto intermedio, vamos a compartir conocimiento. Por lo tanto, trabajar en red es una danza en estos procesos, que hay que mantenerlos activos en paralelo todo el tiempo. Hay días que le vamos a dedicar más tiempo a un tipo de desarrollo proceso y otros días a otros. Como ya hablábamos, cuando estamos navegando en los procesos y cuando estamos cultivando el valor social en general, vamos a tener las características que hay muchas personas, que existe creatividad y flexibilidad, pero por otro lado, las confianzas son más bajas. En cambio, cuando estamos al otro alero de los procesos de valor de uso, tenemos menos creatividad, hay un poquito menos de flexibilidad, hay menos participantes, pero por otro lado, las confianzas son más altas. Hay una relación que hay que mantener en equilibrio en el trabajo en red en estas características. Obviamente, cuando estamos generando ese valor en el conocimiento, existe una confianza que no es altísima, pero tampoco es baja, pero es la suficiente para que las personas empiecen a intercambiar sus saberes, abrir sus conocimientos y sus experiencias. Por lo tanto, una labor importante del articulador es cuidar esta relación y esta navegación en torno a los procesos y en torno a las tecnologías sociales. Más adelante, hablaremos sobre el rol de los participantes. No todas las personas que participan de la red, no todas las personas que participan de la comunidad son iguales. Hay personas que les gusta liderar, hay otras personas que les gusta ejecutar el trabajo, hay otras personas que les gusta articular, como también hay otras que les gusta poder generar estrategia. Como también es importante y ya definimos en la metodología el rol del articulador en ir generando o incorporando las tecnologías sociales virtuales o presenciales necesarias para que se genere este valor social, este valor reconocimiento y este valor de uso. Mucha gente se nos acerca muchas veces a decirnos ¿cómo iniciamos una red? Y aquí hay algo que cualquier articulador te va a responder que hay tres caminos. El primer camino es que tú generes una red o una comunidad desde el aspecto del proceso del valor social, es decir, hacer que las personas se relacionen. Sobre todo cuando un grupo de personas que quieren desarrollar un proyecto no tienen muy claro su propósito, la idea es que sigan este camino. La recomendación es que generen valor social, es decir, que empiecen a construir un imaginario, una relación entre personas que empiecen a hablar sobre un tema y empiecen a desarrollar ese texto. Muchas veces hacemos fiestas para invitar a personas que nos ayuden a desarrollar una idea. Cuando decimos fiesta es que lo vengan a pasar bien y nos ayuden con su creatividad a desarrollar un concepto, un producto, un servicio, una idea de comunidad, un desarrollo en torno a un territorio, etc. Entonces, un camino o el primer camino cuando queremos desarrollar una comunidad puede ser a través del valor social. Un segundo camino, cuando ya tenemos en cierta manera definido el propósito, puede ser a través del intercambio de experiencia y conocimiento. Es juntar personas que a lo mejor se conocen o no se conocen pero que tienen algo en común, a que empiecen a planear algo en relación a un aspecto, un propósito que ya se ha definido. Esa es otra manera de generar red. En vez de iniciar por la fiesta, puede iniciar con un taller, puede iniciar con una reunión donde empecemos a conversar sobre ciertos elementos claves que van a definir un producto, un servicio, una interacción en el territorio, una comunidad, una asociación, etc. El tercer camino tiene que ver cuando el propósito está muy claro, cuando existe en confianza, es partir directamente con el desarrollo de un proyecto. Es decir, juntar un número agotado de personas que van a estar dispuestas a aportar tiempo, recursos, puede ser monetario, puede ser en conocimiento o en otras cosas, a desarrollar un proyecto. Por lo tanto, tenemos tres caminos que un articulador te puede recomendar cuando quieres desarrollar una comunidad o una organización. Desde el valor social, desde el valor de conocimiento o desde el valor de uso. Es importante tener claro lo que hablamos en un inicio, que para desarrollar desde el valor social necesitamos de muchas personas. Para desarrollar desde el valor de uso necesitamos de un grupo acotado a personas muy comprometidas con el propósito. Y para generar desde el valor del conocimiento algo intermedio, personas que estén dispuestas a compartir y que tengan la confianza de que lo que van a compartir va a ser una reunión provechosa donde todos van a aprender. Esos son los tres caminos que te recomendamos. Ahora, es importante también tener en cuenta que a veces cuando desarrollamos un proyecto, una comunidad, un trabajo en red, a veces van a nacer otras comunidades de esas propias comunidades. A veces en las empresas se habla del concepto de spin-off. Una organización está desarrollando un proyecto nuevo y a veces ese proyecto ya toma tal forma que necesita independizarse y nacer de esa comunidad y se transforma en una nueva comunidad, una nueva organización. Por lo tanto, a veces las comunidades germinan nuestras comunidades, como a veces las plantas o las semillas que se van polinizando entre unas y otras. Hemos hablado de las metodologías y de los conceptos que permiten iniciar el trabajo en red en esta sección. En la próxima ya nos vamos a cambiar de tema y del trabajo en red vamos a pasar a los sistemas de gestión o articulación colaborativos. ¡Gracias! ¡Gracias!